En este caso vamos a ir a diario 22.ar, la Fiscalía de Estado apelará al fallo que beneficia a la jueza que no quiere jubilarse en Chaco. La Fiscalía del Estado de la provincia del Chaco recurrirá al Superior Tribunal de Justicia para apelar la sentencia de la Sala 2 de la Cámara de No Contencioso Administrativa que hizo lugar a la acción de amparo presentada por la jueza Mercedes Noemí Riera, por la cual se declaró inconvencionalidad el artículo 4 de la ley 2081-B, norma que reglamenta el artículo 154 de la Constitución Provincial y de dos resoluciones del Consejo de la Magistratura. Para el organismo constitucional que representa los intereses de la provincia en el expediente judicial es totalmente improcedente pretender que se decreta la inconstitucionalidad del articulado de una ley que no hace más que reglamentar un artículo constitucional. La interpretación desnaturalizada de la Constitución Provincial y de una ley oportunamente debatida y aprobada que avala a una magistrada permanezca en el cargo sin un nuevo renombramiento después de los 70 años resulta inadmisible en un Estado democrático de derecho.